En esta mañana acompañando el 125 aniversario del Museo Naval Argentino que sin duda es un símbolo para Tigre, un museo que primero que cuenta desde la Armada la historia de nuestro país, desde los albores de la patria en una semana tan especial como estamos ahora en la semana de mayo y acompañando a quienes tienen a cargo este museo, a su director, al resto del equipo porque trabajamos continuamente en conjunto con el municipio de Tigre para acercar el museo a la gente, a los turistas que vienen a visitarnos y como digo es parte también de la comunidad y la historia de nuestra ciudad así que hoy con mucho orgullo acompañarlos, estaban presentes también los excombatientes que son parte de nuestra historia pero son nuestra historia viviente y que todavía es más profundo el sentimiento en un aniversario más así que como digo un museo pujante que siempre está tratando de mejorar sus instalaciones lo decía su director que tratan y tienen programas inclusivos así que apostamos a eso, al trabajo en conjunto y que el museo siga creciendo siga mejorando para nuestros vecinos y en realidad es un patrimonio de todos los argentinos Una alegría contar con tantos amigos, vecinos que acompañan en esta fecha tan importante para el museo, imaginate que estamos cumpliendo 125 años de la creación del museo y que estamos luchando para preservarlo, mantenerlo en condiciones digno del contenido del acervo que contiene Esperábamos tener un sello pero bueno, nos sorprendieron con este matasello que es un buen recuerdo para festejar estos 125 años ¡Gracias! ¡Gracias!